¿Un gremialista fue sindicado por haber prendido un micro? Y fue detenido. La verdad que son hechos impactantes, son impactantes las imágenes también, porque muestran la impunidad y el desprecio también por la propiedad privada y la herramienta de trabajo sobre todo. Uno que viene de familia de colectiveros sabe lo que cuesta mantener una unidad de transporte y la verdad que duele ver que los sindicalistas, aquellos que deben de alguna manera dar el ejemplo, atentan contra... Mirá, este es el hecho, Andrés Bello y Ostende, esto es en la zona de Lomas de Zamora, fue el 24 de marzo y prendió fuego literalmente, esta imagen es de adentro de la Cámara de Seguridad del colectivo y prende directamente, ahí está, subiendo, va a subir, tiene un bidón con combustible, va a rociar los asientos, mirá, ahí se sube. Un encanto, señor, ¿eh? A ver, es la herramienta de trabajo, pensá eso. Pero digo, dirigente sindical, quiero aclarar. Sí, habría sido identificado como Alejandro Canteros, es de la UTA. ¡Guau! Ahora, ¿no sabe que lo van a filmar? Yo creo que no le importa. Mira, quiero sumarlo a Marcelo Payuto, que es el director de la empresa Dota, entiendo que pertenece este micro a la flota de ellos. Sí, 208 Transporte Automotor. Señor Payuto, buen día, soy Luis Novarello, con Gustavo Carabajal los saludamos, ¿cómo anda? Buen día, Luis, y buen día, Carabajal. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, empiezo por el final, hicieron la denuncia, ¿qué resultado tuvo esto? Esto que estamos viendo que es un delito. Bueno, esto fue el 24, como decía el doctor Carabajal, hicimos la denuncia inmediatamente, fue al mediodía, intervino el juez López, jugado de garantía de Loma de Saborac, que lo hizo muy bien. La persona que sube el colectivo, lo quería corregir al doctor, no estantero, sino es la persona que lo lleva en la Ecosport Negra, es el que maneja el vehículo. Estoy viendo el video ahora acá con ustedes, está rociando el colectivo. El colectivo es un colectivo cero kilómetros, que vale alrededor de 200 millones de pesos. Esta línea, el grupo DOTA la adquirió en el mes de enero, la línea 283, la doctora Andrade, y este señor sube al colectivo, tira lo que vemos en el video, prende fuego y el colectivo cuenta con una cámara delante y tres cámaras internas. Ahí usted ve cuando prende el fuego, los asientos son inúforos del coche, por lo tanto, el chofer que estaba haciendo la espera de recorrido, había ido al baño, cuando vuelve ve la llama y lo trata de apagar. Se apagó y bueno, quedó todo grabado. Si no se hubiese apagado, se hubiese prendido fuego todo el coche y no teníamos ninguna prueba de nada al momento. Detalle menor, Marcelo, ¿no? Pero digo, detalle menor, está rociando con combustible con el cigarrillo prendido en su boca, un temerario. Y otro detalle, Luis, que abre la ventanilla, fíjese en el video, para que el fuego sea rápido y se prenda todo. Cuénteme quién es esta joyita que está incendiando el colectivo, Marcelo. El señor Cantero, por sus redes sociales, él se declara activista de UTA, trabajador UTA, sindicato de transporte, tiene 19 años de antigüedad en una empresa de larga distancia, que no viene a mencionarla, y cuando lo detienen, en el asignamiento le encuentran una escopeta calibre 12-70, 8 balas antitumulto, 44 balas de calibre 22, 6 celulares, bueno, ahora está detenido, se negó a declarar, y me acaban de informar recién, que pidió un abogado defensor, no el oficial, sino pidió uno particular defensor, y fue nombrado el doctor Piorno, que es abogado perteneciente al sindicato. Bien, ahora, pregunta, no hay ningún motivo, la pregunta no intenta justificar esto, pero se sabe por qué, estaba en medio de algún conflicto gremial, ¿para qué hace esta barbaridad este tipo? La realidad, no hay ningún motivo, la empresa no tenía ningún tipo de conflicto, esta ni ninguna nuestra, y la realidad no se entiende. Por otra parte, Luis, nosotros en los últimos 7 años hemos sufrido alrededor de 110 colectivos, se han incendiado por diferentes motivos, lo que pasa es que al quedar todos incendiados no tenemos pruebas, pero esto delata un poco cuál era la estrategia de por qué se incendiaban los colectivos. El día del paro, ¿cuántos ataques tuvieron ustedes, Paciuto? El día del paro tuvimos alrededor de 35 coches por rotura de vidrio, que empezó el día anterior a las 20 horas, y 17 coches por migueritos con gomas pinchadas. Doctor, nosotros... No soy doctor, le aclaro, Marcelo, no soy doctor, soy periodista nada más. Perdón. Nosotros somos una empresa de servicio, nunca nos adherimos a ningún paro, dependemos de nuestro personal. En los últimos paros el personal decidió salir a trabajar. Nosotros estamos siempre disponibles, somos una empresa de servicio, y bueno, si el personal viene a trabajar, la línea está a disposición, no es un tema político, ni un paro, como se hablaba. Pero a ver, a esto iba, me queda bien claro que tuvieron 35 ataques porque salieron a trabajar el día del paro. Pero ahí no hay una cuestión también con un señor que se llama Miguel Bustinduy, que representa a los choferes de la línea Dota, o del grupo Dota, que está enfrentado con Roberto Fernández, que es el actual secretario general de la UTA. También no puede haber una cuestión ahí en Gremial, la interna sindical. Mire, nosotros somos los propietarios de la empresa. Sí. La interna sindical se tiene que resolver en el sindicato. Es verdad que hay una rama del sindicato que está abierta al oficialismo del sindicato. Pero es un tema sindical, nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros en nuestras empresas tenemos gente afiliada y afina a la UTA, y afiliada y afina a la UTA. Esto, claramente, el que prende fuego colectivo, el que lo lleva y ataca a las unidades, es un afiliado a la UTA. Exactamente. Bien. Señor Payuto, muchas gracias por haber charlado con nosotros. No, gracias a ustedes y cualquier cosita de disposición para los... Igualmente para nosotros. Bueno, está detenido. Este personaje se ha negado a declarar. Ahora ha pedido el patrocinio al abogado que representa a la UTA. 11.04, es hora que le pregunten. Qué buen corte de pelo tiene, Olivera. Sí. Tuve que hacer ayer uno de urgencia. Y sí, no le queríamos decir, pero era necesario. Es justo y necesario. Ustedes no decían, pero había gente ya que... Que ya protesta. Pero muy buen corte de pelo. Es lo que la sociedad estaba esperando. Es lo que sí, totalmente. Y el precio del dólar, ¿cómo estamos? 1.100 en este momento. Más o menos como ayer, ¿no? Un 10 pesos más, algo así. 10 pesos más que ayer, exactamente. 10 pesos más que ayer. Abrimos la sección Camine Camino.